Música Déjennos a solas un ratito platicar Déjennos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a gusto estar Cada vez viene otro a curiosear Déjennos a solas un ratito platicar Si al cine yo te quería llevar Y junto a ti un ratito estar Pues tres boletos debía comprar Porque venía alguien más Déjennos a solas un ratito platicar Déjennos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a gusto estar Cada vez viene otro a curiosear Déjennos a solas un ratito platicar Yo creo que nuestra luna de miel La vamos a pasar muy bien Con tu papá, tu mamá o Andrés O fue que con los tres Déjennos a solas un ratito platicar Déjennos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a gusto estar Cada vez viene otro a curiosear Déjennos a solas un ratito platicar Déjennos a solas un ratito platicar